El racionamiento en Bogotá, porque lo anunciaron hoy temprano el alcalde Carlos Fernando Galán y la gerente del acueducto de Bogotá, Natasha Bendaño, quien nos acompaña en la línea. Gerente Bendaño, gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola Camila, buenos días a todos y buenos días a quienes siguen a esta hora Mañanas Blue. El racionamiento que vuelve a instaurarse a partir del 29 de septiembre es exactamente igual al que ya vivimos cuando empezamos con la tanda de racionamientos. Sí señora, exactamente, el racionamiento nunca se acabó, simplemente lo que hicimos fue cambiar de esquema, era día de por medio. Ahora volvemos al esquema inicial que es todos los días con los mismos turnos arrancando a partir del 29 de septiembre que es el día que inicia el ciclo 15 de racionamiento. Gerente, pero este volver nuevamente a los racionamientos diarios, ¿consideran ustedes que se equivocaron en haber relajado la medida tan rápido o realmente esto obedeció no a una equivocación, sino a que el clima no nos ayudó? A ver Camila, todas las decisiones que tomamos en la empresa y obviamente las que son acompañadas por el distrito son decisiones que se toman con base en evidencia y con base en información técnica. En el mes de mayo, y hay tres cosas que son muy importantes para que todos los oyentes entiendan, en el mes de mayo se dieron unas afluencias, el único mes que ha tenido afluencias superiores al promedio histórico fue el mes de mayo, estuvieron por el 121% del histórico, eso nos permitió entonces revertir y consolidar esa tendencia creciente en el sistema sin gasa, garantizar que superamos incluso la curva guía en el mes de junio, también tuvimos unas buenas afluencias que nos permitieron consolidar ese crecimiento. Eso sumado al anuncio por parte del Ministerio del Medio Ambiente en el mes de mayo de que iba a llegar con una probabilidad del 70% a partir del julio una niña muy fuerte y adicionalmente con la posibilidad operativa de atraer un metro cúbico por segundo más desde Tivitoca a partir del primero de julio, fue lo que nos llevó a plantear ese nuevo esquema de racionamiento del día de por medio, que nunca fue relajarlo, fue simplemente cambiar el esquema para que la gente tuviera también la posibilidad de asumir esa responsabilidad en los días que no había restricción en toda la ciudad y mantener ese consumo responsable. Lastimosamente, como usted lo dijo, las lluvias nunca llegaron, nunca llegaron ni las lluvias fuertes ni ni siquiera el histórico. El mes de agosto fue el agosto más seco en 55 años en el sistema chingaza y por eso en agosto hoy completamos 36 días de descenso del sistema chingaza, alcanzamos a llegar a niveles del 52%, hoy estamos en 45.4% en este momento y por eso es importante volver a hacer esa reducción del consumo para seguir cuidando el agua. Sí, gerente, justamente cuando dábamos aquí la noticia de que regresaba el racionamiento a su esquema inicial, contábamos lo que usted nos estaba diciendo, que alcanzó a subir a 52 y en los últimos días ha empezado a bajar, hoy lo tenemos en 45 y también planteaban ustedes que una línea crítica va a hacer que el sistema chingaza llegue al 36%, ¿qué pasa si sigue el descenso en los embalses y llegamos a ese 36%? ¿Vamos a tener un racionamiento de pronto más largo, más turnos de racionamiento por día? ¿Qué va a pasar? Sí, efectivamente esto es lo que hemos denominado como el día cero, el día cero que está planteado en este momento es ese día en el que si seguimos con el descenso y llegamos al 36% del llenado del sistema chingaza, tendremos que endurecer las medidas de restricción y ese endurecer los medios de restricción es muy probablemente hacer dos turnos el mismo día. Gerente, ustedes han contemplado, lo han hablado o no sé si usted lo ha observado en experiencia en otros países, hacer este ajuste por precio, es decir, empezar a subir mucho las tarifas? El problema para nosotros, Sebastián, es que las tarifas son totalmente reguladas, nosotros no podemos tomar decisiones unilaterales sobre subir las tarifas, esto es en el marco regulatorio, el marco que establece la comisión de regulación y sin una autorización expresa por parte del regulador, las empresas autónomamente no podemos poner esos aumentos de precio, del valor de la tarifa basados en el consumo. No, lo entiendo, pero desde lo técnico, usted que es experta, ¿puede tener sentido explorar eso? De todo sentido, las señales de precio han demostrado ser las señales en el mundo, como lo dices tú, nosotros hemos venido presidiendo el acompañamiento de los bancos multilaterales y trayendo esas experiencias de las ciudades del mundo que han sufrido racionamientos y situaciones incluso peores que las que ha enfrentado la ciudad de Bogotá en este año. Y la señal de precios es la señal como más recomendada, que todas esas ciudades y esos países que no tienen un esquema regulatorio como el nuestro han introducido y que les ha servido para desincentivar el consumo. Gerente Abendaño, desde el principio se habló de una situación y es sobre el estado de las tuberías por esta, que se abre y se cierra y la presión del agua, pues lo que, el impacto que tiene sobre la tubería, ¿eso se solucionó o eso sigue con ese problema y esta, digamos, esta, cuando se reanuda este racionamiento, cuando vuelve a empezar, digamos, con mayor intensidad, vuelven a tener riesgo las tuberías? Ese es un riesgo que desde el principio lo hemos advertido y somos conscientes desde la empresa, lo que hemos tomado es acciones para tratar de ser mucho más rápidos de acuerdo a la capacidad operativa y obviamente a las horas del día en el que se presente, los trancones a veces no dejan llegar tan rápido a las cuadrillas como que quiéramos, hemos estado fortaleciendo los equipos para poder lograr esa respuesta, pero somos conscientes que es un riesgo, sabemos que que lo corremos, pero el balance, el costo-beneficio de no hacerlo y de atender y obviamente tomando todas las medidas para atender oportunamente, esas rupturas pues es mucho mayor y es mucho mejor para la ciudad que simplemente no tomar las medidas de restricción. Aquí lo que tenemos es cuidar el agua, no llegaron las lluvias y es poder garantizar que esa velocidad a la que se sigue vaciando el sistema chingaza se disminuye. Pues ojalá esto sirva, gerente Avendaño, y que podamos generar aún más conciencia entre los bogotanos y que esto se expanda al resto de Colombia con la importancia de ahorrar agua, que aquí este es un trabajo de todos y que estemos en conjunto ayudando a que el agua pues nos alcance, porque si no llueve tenemos que cuidarla. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes y efectivamente, como lo dices Camila, sigamos cuidando el agua y sigamos juntos por el agua.